Buenas tardes, chico. Vamos a ver lo que me compañero está haciendo. Venga, venga. Y esto es cuando una persona trata de aparecer. Entra a Facebook. Ahora veamos lo que pasa en los laboratorios. No tengo mentales. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y enseguida veremos la cara de un cuerno. Salud a YouTube. Salud a YouTube. Fíjense, la misma cosa. Estás mal de tu cabeza. Fíjense, la misma cosa. todo. Bueno, así que concluimos este día, con un panorama sobre UTH, con Chincante Cuádric y la caja que está al lado.